Gracias. Número cuatro, Tayana de nuevo. Tayana le toca de nuevo. Sí, es un acuerdo de cooperación entre el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y el gobierno de la República Argentina en materia de complementación industrial en el sector salud. Y el próximo también le toca a Tayana. Y el otro también. Y el otro también. Después le toca a Julio De Vido. Atención, Julio De Vido. Preparar su bolígrafo. Bueno. Buenas tardes, ¿cómo le va? Él es el ministro de Salud. Mantilla, Jesús Mantilla. Esto es un acuerdo de cooperación entre ambas repúblicas, gobiernos, en materia de complementación industrial en el sector salud. Hugo, eso tendría que firmarlo Graciela, que es salud. Y la tenemos sentadita ahí a la ministra de salud. Ah, aquí dice Tayana, entonces. Claro, porque lo que pasa es que tal vez, porque lo cambiaron, ahí estaba. Entonces, por favor. Graciela Ocaña, ministra de salud. Ella es la ministra, ¿no? Ah, mejor. Bueno, si no, Tayana, acompáñanos como esta ministra. Bienvenida. Tayana, si quieres siéntate por aquí. Una silla para el canciller y Nicolás, por allá. Da la vuelta, los cancilleres, por favor. Dos sillitas aquí. Que digan algo también, que tiene muchas cosas siempre que... Esto es salud. Infraestructura, ventas de equipos. Fíjate qué maravilla, Cristina. Tú vas a los hospitales nuestros y ves miles y miles de, ¿cómo se llama? Las incubadoras para los bebés. Unas que tienen musiquita, otras que tienen ruedita, otras que son abiertas, otras que son cerradas. ¿Cuántas vidas se salvan con esas incubadoras? Lo mismo los equipos para la lucha contra el cáncer. ¿Cómo se llaman? Los aceleradores lineales. Aceleradores lineales, mi comandante. ¿Cuántos hospitales estamos nosotros ahorita recuperando? Estamos recuperando 130 hospitales y con este... Modernizándolo. Sí, modernizando 130 hospitales. Y con este acuerdo que estamos firmando, tenemos la posibilidad de equipar todos los servicios de neonatología y ginecobstetricia del país. Para potenciar la atención en esa importante área. ¿Quieres decir algo? ¿Quieres decir algo? Sí, adelante, adelante, Graciela. Agradecerle porque nos han donado 50.000 vacunas para la fiebre amarilla, que hay un episodio muy importante en toda la región y para nosotros es central esa donación. Así que agradecerle mucho al presidente, al ministro y al pueblo venezolano por siempre la cooperación que tienen con nuestro país. Gracias. Una obligación para nosotros. Tenemos una reserva de vacunas. Hemos vacunado 22 millones de venezolanos. ¿No? ¿En cuánto tiempo, Mantilla? Correcto, una batalla dura contra esas enfermedades que son muy viejas, ¿no? Y tienen a veces nichos. No hay dos micrófonos, para no estar dando... Ah, correcto. Bueno, gracias, ministra. Gracias. Pueden intercambiar. Y agradecemos nosotros el apoyo. El ascensor mío aquí, Cristina se fijó ahorita, mira, argentino. Claro, el ascensor... Yo tenía unos gringos ahí, un ascensor gringo, y qué rato se trancaba. Una vez me quedé trancado ahí como media hora. Y dije, vamos, y jamás falla el argentino. ¿Qué marca es? ¿Tú dijiste? Ay, ahora no me acuerdo, pero es... Ah. Es Cerva. Estamos construyendo para los hospitales, ¿verdad? Sí, sí. Hospitales, ¿qué más? Instituciones públicas. Yo dije, no me quedo sin uno de ellos. Ministerio de Defensa también. Defensa. Acá apunta a Julio. Sí, sí. Bueno, yo me quedé trancado ahí en una marca norteamericana. Malos, esos malos de bichos. Bueno, seguimos. Sí, seguimos. No caigamos en provocaciones. Seguimos. Sector Salud ya se firmó. Número 5, Cristina. A ver. Esto ahora le toca a Jorge Arosita y Ana con César Giral. Sí. El fondo. Ah, esto es lo más importante también. Un fondo de cooperación argentino-venezolano para el desarrollo industrial. Giral es el presidente del Fondén. Te voy a decir algo, Cristina. Sí. Aquí antes los dólares se iban. Por una parte entraban y por otra se iban. Ahora tenemos un sistema de control. ¿Tú sabes cuánto el Banco Central le pasó ayer? Anoche yo voy a contar. Ayer el Banco Central de Venezuela le transfirió al Fondo de Desarrollo 12 mil millones de dólares que son las reservas excedentarias. Lo leí. ¿Por qué nosotros hicimos una ley? Las reservas. Bueno, 30 mil millones es más que suficiente para Venezuela. Cuando llegamos aquí teníamos 10, 12 mil millones. Bueno, todo lo que al final de año quede por encima de 30 mil millones, ese tope se va cambiando todos los años. El Banco Central lo establece, ¿no? Bueno, eso pasa ahora para inversión. Esos 12 mil millones. Antes teníamos que ir al Fondo Monetario, a no sé dónde. Ahora somos soberanos en el uso de nuestros recursos. De allí nosotros podemos sacar, ¿no? Yo no sé cuánto, a cuánto estamos pensando en cuánto para este fondo, pero tenemos los recursos para crearlo en el corto plazo, señores empresarios de Argentina, de Venezuela, para que todos estos proyectos tengan, como lo tienen, recursos garantizados. Los dos gobiernos los garantizamos. ¿Qué dice, Presidenta? Puedo decir que está todo muy bien. Acá estoy leyendo el objeto, claramente. Sí, sí. Sí, sí, está claro. De llames de empresa, transferencia tecnológica, de aquí para allá y de allá para acá. Hidrocarburos. Hidrocarburos, combustibles alternativos, fertilizantes. Lo distintivo que es como recién señalaba el Canciller, que también se trata de micro, pequeñas y medianas empresas, que son las que necesitan normalmente mayor asistencia financiera porque son las que menos posibilidades tienen de acceder a financiamiento. Y que generan mucho empleo. Las que más, las que más generan empleo. Autoparte, fíjate, autoparte. Bueno, se firmó. Por favor, intercambien, señor Canciller, señor Jural. Digo yo, Cristina, ¿no? Me imagino que cuando yo te visite dentro de tres meses, Dios mediante, ya el fondo debe estar operando. Así es, claro. ¿No? Porque en la demora está el peligro. Claro. En la demora está el peligro. Como el Banco del Sur, en la demora está el peligro. Jorge Tallana firmó. Número seis. ¿Qué viene ahora? Cadenas productivas, fíjate. Carta de intención. El desarrollo de la innovación y el desarrollo de las cadenas productivas en la industria de alimentos entre la República Argentina, obviamente, y la República Bolivariana. Esto es Rodolfo Sanz, de nuevo, y Jorge Tallana. ¿Qué te parece, Jorge? Otra vez, Tallana, el canciller y el ministro. Esto es para el desarrollo de la industria. Aquí se equivocaron, pusieron alimento. Es aluminio. Ah, no, de aluminio, perdón. Aluminio. Perdón, perdón. El aluminio. Correcto. Entonces, primera etapa. Instalación de las plantas de transformación de aluminio para las empresas Laminalum, ubicada en Caicara, para producir laminados para la industria automática. Automotriz, farmacéutica y de alimento, ¿no? La otra vez, en madera, anterior. La otra vez, en madera, está en aluminio. Correcto. Aluminio. Ustedes tienen allá bauxita y aluminio, ¿no? Sí, sí. ¿O te producen? Sí, en el sur, Alvar. Una reserva muy grande. En la Patagonia. En la Patagonia. Alvar es una de las empresas más grandes que... Exacto. Bueno, aquí tenemos reserva, Julio, tú sabes, de bauxita, ¿para cuántos años? 150 años. 150 años. 150 millones de toneladas. Eso, imagínate cómo podemos complementarnos ahí. Y lo mismo el hierro. Que Argentina, hasta ahora, no ha conseguido minas de hierro. Aquí tenemos... Bueno, desde hace 50 años se está produciendo hierro aquí. 42.000 millones de toneladas. Tenemos. Certificada. Certificada. Materia prima para el desarrollo. Listo. Firmaron ya los señores ministros, canciller, ministro. ¿Eh?